Mi queridísimo Tauro, tengo mensajitos para ti, así que si eres Tauro de Sol, Luna o Ascendente, quédate porque hay algo que necesitas saber. ¿Qué te dicen las brujitas? Las brujitas te dicen cristales y hierbas. Es un momento para sanar o arreglar una situación. Nos estás marcando una reconciliación con alguien muy especial para ti, puede ser una pareja, una expareja, una amistad, pero nos habla de que por fin vas a poder tener un acercamiento con esa persona y vas a poder respirar tranquilo y tranquila porque esa situación de separación o esa situación que era un poquito enrevesada o complicada por fin va a terminar y por fin te vas a poder reconciliar con esa persona que quizá para ti es muy especial. Vamos a ver qué nos dice el tarot. Nos marca que viene un cambio en tu vida, nos marca que viene un cambio que va a ser espectacular. Te sonríe la suerte, te sonríe la fortuna, nos marca también un flujo de dinero bastante abundante para ti y nos marca nuevas oportunidades en lo laboral. Nos marca como también un cambio de giro en el destino. Aquí veo que vas a poder materializar un sueño que venías ya queriendo desde hace bastante tiempo. Y sí, Tauro, la economía te va a sonreír porque veo que va a fluir maravillosamente y estupendamente. Nos estás marcando de que llega una oportunidad laboral para ti diferente y que esa oportunidad tienes que aceptarla porque es que te va a cambiar la vida por completo. Fíjate que nos marca el 5 de oro, que dejas atrás una situación de ruina, una situación de crisis, una situación que estaba siendo difícil para ti a nivel económico y nos marca también una gran celebración, obviamente a través de esta nueva oportunidad, pero también nos marca una celebración de amor, nos marca una reconciliación con esa persona especial y que ya por fin esa persona te dice lo importante que tú eres para él o para ella. Nos marca un compromiso también con esa persona y nos marca una evolución dentro de la relación, por tanto una reconciliación, unos viazgos, un matrimonio, etc. Fíjate que se corta una situación negativa, se deja atrás y sigues hacia adelante. Veo que tomas una situación que era confusa y la conviertes como un empoderamiento para ti. Nos estás marcando que viene ese nuevo comienzo casi que de manera inesperada y nos marca que no tengas miedo de abrazar los nuevos retos que están apareciendo en tu vida. Yo sé, Tauro, que te cuesta un poquillo salir de tu zona de confort, pero a veces la vida te da sorpresas. Y te vas a sorprender porque viene una riqueza espectacular para ti, Tauro, en todos los sentidos, en el dinero, en los sueños, en el amor. Así que ábrete, mi querido Tauro, a recibir las bendiciones que hay para ti. Tauro, que te cuesta un poquillo.